Ay, Jesús María Viene bajando la llama de los cerros a la ciudad Con tus patitas de nariz, este ritmo quiere bailar ¡Ay, la llamita linda! Viene bailando la llama, ya la fama quiere llegar Con este ritmo que mueve bien alegre del carnaval Ya no quiere ser poncho la llama Y quiere mover el cuerpo y el al Te viene a traer un ritmo que sal Las penas del corazón, el pasito de la llama El que todo el mundo baila Pasito un lado, saldando, saldando Palo volado, saldando, saldando Como la llama que baila el pasito de la llama Que todo el mundo baila Pasito un lado, saldando, saldando O al otro lado, saldando, saldando Como la llama que baila Baila, baila Toda mi gente del norte Con sus amigas Viene bailando la llama, ya la fama quiere llegar Con este ritmo que mueve bien alegre del carnaval Ya no quiere ser poncho la llama Quiere mover el cuerpo y el al Te viene a traer un ritmo que salen las penas El corazón, el pasito de la llama Al que todo el mundo baila Pasito un lado, saldando, saldando Paro volado, saldando, saldando Como la llama que baila El pasito de la llama Al que todo el mundo baila Para el otro lado saltando, saltando Para el otro lado saltando, saltando Como las llamas que baila Baila las llamas, las llamas que baila El pasito de la sala, en que todo el mundo baila Para el otro lado saltando, saltando Pa'l otro lado, saltando, saltando, como la llama que baila El pasito de la llama, el que todo el mundo baila Pa'l otro lado, saltando, saltando, pa'l otro lado, saltando, saltando, como la llama que baila